Este video no es tanto una respuesta a una carta o ni una pregunta, pero en sí a muchas preguntas y tiene que ver con el retorno de Zadik Hatzodik de la división de físico clásico a la división de físico masculino. Zadik era una persona que tenía una posición muy buena en el físico masculino, pero creo que cayó en la trampa de escuchar mucho a los fanáticos, quizás a los entrenadores, quizás a los gurús, quizás a la prensa, quizás hasta Mr. Olympia de tres veces, Frank Zane. Frank Zane le dijo que él tenía un físico prácticamente igual al de él y creo que mucho de esto le llegó a la cabeza, se le subieron los humos y creo que dejó una posición muy buena en el físico masculino para el físico clásico, que es una división donde se necesita más masa muscular, más separación, más sequía. El primer año en clásico sacó quinto lugar o estuvo entre los cinco mejores del mundo en el Olimpia. El segundo año, que fue este año pasado, sacó séptimo. Estaba sufriendo un poco en el escenario. El clásico también, la división aumentó cinco libras de masa muscular. Zadik siempre tuvo la condición, pero no tenía el tamaño. Y ahora regresa al físico masculino, pero regresa después de dos o tres años. Regresa ahora en la ausencia de Jeremy Buendía. Regresa donde la división también ha desarrollado más. Es decir, no sé si va a poder regresar a la posición que dejó hace dos o tres años. Bueno, encuentro que cuando un competidor cambia de divisiones se perjudica y entre más tiempo fuera de la división, peor todavía. Por ejemplo, Kai Green, cinco años fuera del escenario. Muchas personas dicen, pero Kai está grande, se ve bien, se ve excelente. Sí, pero se ve bien, se ve excelente, se ve grande porque está parado solo. Pero no lo hemos visto en el Mr. Olimpia hace cinco años. Yo creo que... Y también Zadik también cree que va a regresar como que nunca se fue. Creo que Zadik necesita plantar los pies un poquitico más seriamente sobre la tierra. Dejar de decir pelotudeces y en realidad enfocarse porque él dice que va a competir en el Arnold Classic 2019 y va a estar convirtiendo contra personas que nunca se fueron de la división. Personas que no le van a ceder sus puestos para que éste regrese. Creo que Zadik está un poquitico fuera de la realidad.